Nos tenemos que remontar a casi 450 años atrás para saber qué sucedía en este nuestro querido serrano. Estamos en un contexto de guerra entre diferentes grupos étnicos denominados genéricamente chichimejas. Ante esta circunstancia vericosa, algunos estancieros y hacendados que estaban asentados en el oriente de lo que es hoy Celaya, en el mezquital de Apaseo, se acercaron a la autoridad virreinal para solicitarle fundar una población. ¿Cuáles eran los propósitos de esta nueva población que ellos sugerían? Eran varios. Por un lado, una especie de fortín, de enclave defensivo para combatir, para poder tener a salvo sus vidas y sus bienes en la lucha contra los grupos étnicos originarios. Por otro lado, proteger una ruta muy importante. Celaya histórica y geográficamente ha sido cruce de caminos. Y por aquí pasaba el camino que llevaba rumbo a las minas de Plata. Teníamos que ir, pues, tenían que ir los personajes de aquella época a Guanajuato, a Santa Fe de Guanajuato y a Zacatecas. Se cumplían, pues, estas dos condiciones, estos dos contextos, para poder entender el porqué de la solicitud de fundar aquí una villa. Y habrá que hacer la precisión. Cuando decimos villa, estamos hablando de un enclave poblacional de españoles. Se acercan, pues, al virrey y le solicitan que se les permita poblar esta región, que de alguna manera ya estaba poblada. Había aquí los grupos étnicos originales. Eran tierras propicias, eran tierras de labranza. Eran tierras propicias. Eran tierras propicias. Eran tierras propicias. Eran tierras propicias.